Estamos en tiempos netamente políticos en Tamaulipas, en cada uno de los municipios. Hemos estado dialogando con varios de los personajes que pues están escuchándose en los diversos medios, en los diversos grupos que conforman la sociedad de Reynosa, en los diversos sectores. Y escuchamos tu nombre, Marcos Olivares. Eres funcionario, pero también eres un hombre de Reynosa y un hombre que ha estado trabajando en diversas áreas, pues ya sea de gobierno, en la iniciativa privada, en fin. Escuchamos que suenas para ser uno de los aspirantes, la interna de la interna, ¿verdad? Ahora le llaman así. ¿Por qué te decidiste a levantar la mano y decir yo también aspiro a ser tomado en cuenta como candidato? Mira Norma, ¿por qué? Porque siempre que pertenecemos a un organismo político, no llegamos simplemente por amor al arte. Llegamos porque queremos participar. Esa es una premisa básica. Llegamos porque queremos participar en la vida política del país, en este caso de Reynosa. Como bien lo dices, yo soy una persona, un individuo nacido aquí en Reynosa, aquí vivo. Obviamente que cuando yo me salgo de Reynosa allá en los años 60, a finales de los años 60, pues me salí a preparar académicamente y posteriormente profesionalmente. Y efectivamente, trabajé muchos años en la iniciativa privada, pero también en el gobierno. He tenido la fortuna de participar en todos los órdenes de gobierno, inclusive como en este momento en un organismo descentralizado. Todos estos años que le he dedicado al servicio público, no solamente ha sido con el afán protagónico de ninguna manera, no, es con el afán de servirle. Yo me convencí de una cosa muy importante, que más le puedes servir a tu país, a tu ciudad, a tu estado, cuando estás adentro. Si estás convencido y tienes comisión. Eso es bien importante. Entonces, desde esa trinchera, pues yo he tratado siempre de hacer mi mejor trabajo. He sido un hombre o un ejecutivo y un funcionario exitoso, porque siempre he puesto el 101% en las tareas. Te quiero decir que, sin pecar de arrogancia, pero he recibido en algunos casos en el pasado departamentos que no eran nada. Yo los hice que fueran grandes. En el caso más patético, una ocasión recibí un departamento, lo hice en una dirección divisional. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que voy a hablar es que lo más importante es dedicarle siempre un poco más del 100% a las tareas que revistas. ¿Y por qué? Contestando tu pregunta, ¿por qué? Porque yo creo que todo el mundo tenemos un momento, tenemos un espacio donde podemos manifestarlo. Y yo creo que yo tengo la experiencia. Creo que la vida me ha permitido lograr o alcanzar muchos logros importantes en mi vida que ahora los quiero compartir con Reynosa. Creo que el momento es muy importante. Soy un hombre maduro, un hombre con experiencia, un hombre con la mano firme, un hombre que te puede ver a los ojos. Yo no le saco la vuelta a nada. Soy muy transparente, soy muy influyente y eso siempre ha sido. Y soy un hombre muy sencillo. A mí me podrás ver en toda la ciudad. Yo acompaño a mi señora a la farmacia, voy al cine, a donde quieran me ves, porque soy un hombre así, así estoy diseñado. Y creo que esto es lo que me ha permitido poder conocer las demandas, las necesidades de Reynosa, de los habitantes de Reynosa. Y quiero decirte algo muy importante. Reynosa es una ciudad que el 85% de la población no son ciudadanos nacidos en Reynosa. Al menos de dos generaciones hace atrás. Esto es bien importante. Cuando tú tienes la sensibilidad de poder captar ese tipo de detalles, que son muy importantes cuando tú quieres conducir una ciudad, o los destinos de una ciudad, tienes que saberlo y tienes que saber cómo hacerlo para poderlo... Porque una de las cosas más importantes que me he dado cuenta, que Reynosa, desde que me regresé a Reynosa, no tenemos una identidad de la ciudad. Sí, es un mosaico de... Por eso la ciudad es muy sucia. Porque nadie la quiere. El 85% de la población no lo quiere. Muchos de ellos pudieran decirte, oye, es que hay más. No, sí, pero vienen a Estados Unidos. O vienen a otras ciudades del país. ¿Por qué? Porque las condiciones, así lo... ¿Podríamos decir que sus gobernantes no han querido realmente a Reynosa? No, fíjate que yo creo que no. No han hecho la tarea, que es diferente. Yo creo que Reynosa ya no se puede gobernar, no se puede conducir de una manera tradicional. Tenemos que tener una apertura muy importante con los jóvenes. La población que es importante con los cuales tenemos que entablar, interactuar, entablar relaciones, desde sociales, académicas, políticas, financieras, etc. Son los nacidos en el 80 para acá. Es el lenguaje, el idioma es diferente. Y si no lo entiendes como político, no tiene nada que hacer aquí. Tú tienes que tener la capacidad. Yo soy un hombre grande, un hombre maduro, no soy un viejito, pero soy un hombre con experiencia y con la capacidad de poder entablar... Pero Reynosa ha tenido políticos que se consideran 100% políticos como Oscar Lugar, que incluso gobernó por dos ocasiones y que realmente no han dejado un buen papel a Reynosa. O sea, no se le avanzó al desarrollo como debió de ser por la experiencia. Ha tenido jóvenes, como bien lo dices, como Everardo, como ahora... Bueno, Pepe Elías es mediano, es de una edad mediana, pero ya ha tenido toda... O sea, ese tipo de gente que se supone debería de tener con experiencia la juventud, rodeados de supuestamente gente que sería experta, pero no han logrado, no han logrado dar con esa fórmula o aplicar esa fórmula que se debe de dar para sacar a Reynosa de ese estancamiento en el que está en este momento. Mira, yo no te puedo hablar de lo que sucedió y las decisiones que se tomaron al interior de una administración u otra. Yo tengo que hablar por mí mismo. Pero déjame decirte, Reynosa no es una ciudad fácil de gobernar. Es una ciudad difícil. Yo he estado dentro del municipio y sé que es difícil. He estado en la función pública también en el estado, pero residente aquí y ahora en la federación. Y es difícil. Reynosa no es fácil. Y máxime si no tienes dos cosas importantes. La voluntad y un equipo de trabajo de primera. Porque tú no te puedes rodear de gente que no sea experta en el tema. Tienes que hacer un reclutamiento de individuos, de hombres y mujeres que realmente quieran a Reynosa. Y si creo, te quiero decir que sí los hay en Reynosa. Y te lo digo con conocimiento y causa. Porque a través de la asociación que me permite, me permito decirte que dirijo, que es la Impulsa Reynosa, he conocido gente muy valiosa en Reynosa. Reynosa tiene demasiada gente muy valiosa. ¿Por qué no le dan la oportunidad? Hay que darle la oportunidad a esa gente. Yo tengo una... A través de esto y en cinco meses, te quiero decir normal, que fue en julio cuando lanzamos Impulsa Reynosa. Y fue todas esas personas que me animaron a que levantara la mano hacia arriba. Que no la tuviera en medio. ¿Por qué? Porque precisamente andan buscando un cambio. Y ¿sabes qué? Lo tengo detectado a través de las redes sociales, desde luego. Y son de los que hacemos. Que es precisamente gente que nació en los ochentas. Hombres y mujeres. Entonces, tú verás en Impulsa Reynosa, porque ustedes de todos se dan cuenta, los que están en los medios. Yo estoy rodeado de otros jóvenes. Mis asesores sí son gente de mi edad más grandes. Porque yo tengo que escuchar. Eso es bien importante. Pero lo que pasa es que también hay un asunto que no le han querido dar los alcaldes la importancia. Y es sumamente importante. Yo tuve la fortuna de trabajar en el ayuntamiento hace algún tiempo. Y hice una propuesta al alcalde en turno. Me dijeron ver todo el derecho. Le dije que Reynosa necesitaba, necesitábamos verla desde otra perspectiva. No la podemos ver ya como una ciudad pequeña, ni mediana. Reynosa es una ciudad grande. Reynosa es una ciudad muy importante. La ubicación de Reynosa es primordial para llevarla a una ciudad de clase mundial. Fíjate, fíjate el atrevimiento que estoy haciendo. Y lo hago porque tengo el conocimiento de lo que es Reynosa. De su capacidad para llevarla a una ciudad de clase mundial. ¿Por qué hay clase mundial? Simplemente por la ubicación. Es privilegiada. No lo tiene ni Laredo, ni lo tiene Matamoros, ni Río Bravo, ni Vallehermoso, ni Miguel Alemán. Es Reynosa el punto medular de la frontera norte. La frontera incluso, o sea, yo quiero decirte, con esto que te voy a decir, quiero que veas la perspectiva o la visión que yo tengo. En la frontera se vive de una manera distinta. El cosmos fronterizo de los que vivimos en la frontera, no más para que te des una idea, entre ambos países, somos más de 15 millones de personas. Si nosotros la consideramos como una región, seríamos una región muy fuerte. Yo me atrevo a decirte que podemos ser un país. Es un país de más de 15 millones de habitantes. Con una capacidad comercial, cultural, académica. Tenemos todo para ser una potencia. Que si fuera así, fuéramos la cuarta, quinta potencia económica de América Latina. De toda América, perdón. Pero por esa razón tenemos que diseñar de otra manera nuestras políticas. Y para eso necesitamos... ¿Es el menos político, si más constructores, más edificadores? Ahí te va. Planeadores. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, en el año 2000, 999-2000, le hice una propuesta al ingeniero Humberto Valdés. Le dije que necesitamos sacar la planeación de la administración pública. No puede ser, no puede estar ahí. Y me autorizó la idea, lo llevamos a cabo, lamentablemente, en los términos por los que atravesamos, no te prestan para la continuidad. Se nos quedó en el tintero el Instituto Municipal de Planeación. Los siguientes alcaldes no le han dado el peso. Pues eso es básicamente lo que nos tiene estancados, de que cada tres años se planea, se aplican proyectos, y se le empolvan los que estaban, y por eso estamos haciendo... Porque no hay continuidad, no hay una reglamentación. Aún y cuando son de una misma bandera, aún y cuando son de un mismo partido. Totalmente. Pero es porque no hemos podido diseñar el sistema que le dé la continuidad a esto. Porque el Instituto... Es el ego, ¿no? Es por el ego de cada político que llega, ¿no? Probablemente. No te lo puedo asegurar porque yo nunca he estado... Nunca he sido presidente municipal, pero... ¿A ti no te han mareado las posiciones a las que has ido estalando? Para nada. Digo, yo sigo siendo un hombre sencillo y un hombre que me... ¿Crees en Dios? Tengo una fe inquebrantable. Además, te quiero decir una cosa. Son de los pocos políticos que se han atrevido a hablar de la parte espiritual. Porque siempre lo he dicho, que todos tenemos fe y todos tenemos una creencia. Que no le tengamos miedo a decirlo. Y yo lo digo con mucha firmeza. Es que como que hace falta, ¿no? Hace poco vi una nota que me agradó mucho en Ciudad Victoria, en donde se juntaron varios grupos laicos y qué sé yo. Y se pararon frente a la puerta de gobierno, de Palacio de Gobierno. Y ahí se hincaron y se pusieron a hacer oración para que en este proceso, que ahorita que estamos inmersos, se elija a un gobernante que precisamente que sea Dios el que tenga que ver en esto. Miren, déjame decirte, Normita, que tú sabes que yo hice una invitación a un joven llamado Tito Quiroz Angulo. Hace unos meses lo traje aquí a Reynosa. Este muchacho nos vino a dar... Me llamó mucho la atención dos cosas. La primera es porque lo conocí cuando vio la conferencia. Cuando se entrega el Premio Nacional de la Juventud 2015, él es el que da el discurso. Y es un discurso hermoso, la verdad. Y además fue el que le... Aquel se hizo famoso porque fue el muchacho que le regaló una biblia al presidente. Y te juro que el presidente se le ve en el video que al menos se le humedece en sus ojos. No podemos decir que lloró, pero al menos se le nota que estaba muy... Hubo sensibilidad. Mucha emoción. Fue muy emotivo su... Sí. Entonces, de inmediato le pedí yo a Guillermo, que es mi director aquí en Impulsa Reynosa, localízate y vamos a invitarlo. De inmediato. Y te juro, ¿eh? Lo trajimos y tuvimos un encuentro con más de 1500, casi 1700 estudiantes. Y estábamos hablando de... ¿En eso? ¿De Dios? Estuvimos con iglesias cristianas, estuvimos con empresarios, estuvimos en la universidad, en la UTT, estuvimos en el CONALEP, estuvimos... Mira, nos atrevimos, porque yo así lo quería, nos atrevimos y pedimos permiso para ir a hablarles de amor y servicio al tutelar de menores. Excelente. Porque nosotros no tenemos en nuestra mentalidad y en nuestro perfil, no tenemos barreras. Las únicas barreras serán las que me ponga mi propia voluntad, mi propia iniciativa. Entonces, partiendo de eso, yo creo que el actuar es lo que me pidió y que algún grupo de amigos me pidiera que levantara la mano. Y además, tengo la... De ese grupo de amigos, se dice que fue la influencia para que nuestro alcalde actual, pues, sea alcalde. ¿Es el mismo padrino que tienes? No. Estoy hablando de amigos. 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 Amigos, grupos de aquí de Reynosa. Y te quiero... Es otro grupo totalmente diferente. Sé lo que me quieres decir, pero no es así. Ah, ok. No. Te quiero decir que tengo la satisfacción de que todos los días recibo manifestaciones de adhesión, no solamente de ciudadanos en común, de empresarios, pero muchos empresarios, donde me paro y le doy gracias a Dios todos los días precisamente por eso, porque la gente lo manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando la gente? Cosas diferentes. Ya no podemos, no podemos seguir gobernando Reynosa de una manera tradicional, tenemos que ser innovadores. Te vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los electores? Son jóvenes de los ochentas para acá. Entonces, sobre eso... ¿Cómo provocar que esos mismos voten? Bueno, yo ya lo estoy haciendo. Ellos están adhiriendo conmigo. O sea, a mi proyecto, porque ya lo manifesté ahora sí abiertamente. Yo no lo quería porque no estaba convencido, pero lo consulté con mi familia, con mis amigos, etc. Y bueno, es una decisión que ya tomé. Si me favorece mi partido, me favorece el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal y Municipal, yo encantado le voy a hacer a Reynosa. Porque sí tengo una alta vocación de servicio y lo he demostrado siempre. No lo digo yo, lo dicen mis acciones. Eso es lo más importante. Y si no te favorece, ¿te incorporarías al personaje que quede para trabajar? Sí, claro. Yo soy periguista desde 1968, Norma. En plena efervescencia política, en 1968, llegó un maestro y nos invitó a tres alumnos. Estábamos una huelga de hambre. Nos invitó a que platicáramos. Nos dio una encerrona como de dos horas y nos platicó. Y a raíz de eso, de esa plática, nos dijo, o sea, hay otros espacios para manifestar sus inquietudes, muchachos. Y yo dije, ¿y dónde están esos espacios? Y te voy a decir, era un maestro jesuita. Papá Francisco es jesuita. Yo lo sé. Entonces, por eso es mi... No sé, tengo una empatía muy grande con esto. Quizás por esa razón también me empuje. No soy jesuita, porque soy católico, pero no tengo una preelección. Admiro a muchos hombres que se dedicaron en el pasado a esto. Pero lo que te quiero decir es esto. Admiro a Cristo. Sería traicionar a mis convicciones. Si me invitan a participar, lo haré con todo gusto. Porque primero son las instituciones y luego somos nosotros. Y presentarías a tu equipo que te impulsó y que te empujó. Ayer los invitaría a que nos sumemos a acudiar a tal oportunidad. Mira, porque es bien importante algo que te voy a decir. La manera de hacer política incluso normal se está cambiando en el país, en el mundo mismo. Los partidos simplemente ahora son una plataforma. ¿A qué le interesa a un elector? Le interesan los individuos. ¿Cómo me describirías en una sola palabra a estos personajes que te voy a mencionar? A Rigoberto Garzafás. Es un buen amigo. A Carlos Solís. Otro muy buen amigo. Pero en capacidad para, en este mismo esquema de aspirantes. Mira, yo creo que todos tenemos, ahorita te lo voy a contestar, pero te voy a decir algo antes. Todos tenemos un derecho. Tú mismo tienes el derecho de manifestarte. Y tus aspiraciones, tus gustos, tus intenciones. Ellos son muchachos más jóvenes que yo. Que de alguna manera estaban en la función pública. Pero creo que ellos, quizás, tengan que reflexionar sobre las necesidades de Reynosa. Reynosa es una ciudad difícil. No es fácil gobernarla. Entonces, te quiero responder. ¿Qué es lo que quieres que te diga de Ribo? Es un muchacho que ha estado aprendiendo. Es un joven que tiene muy buenas intenciones para gobernar. Habría que preguntarle a él qué tan capaz o qué capacidad tiene precisamente para enfrentarlo. Porque Reynosa hay que enfrentarlo. No puedes entrar y tratar de simular ni ser, ni tratarla de manera frívola. Reynosa necesita mano firme. Firme no quiere decir dura. De decisiones firmes. Reynosa necesita que el gobernante tenga mucho contacto con la ciudadanía. Neto Robinson. Es un buen muchacho joven que también tiene experiencia en la función pública. Recuerdo yo muy bien que cuando regresé aquí a Reynosa, él ya había pasado incluso por Capufe, precisamente. en algunos puestos de Capufe, pero que tienen cierta preparación para enfrentarlo. ¿Qué razón es? Más joven todavía. Es un muchacho también joven que han tenido las experiencias. Habría que preguntarle a ellos si están decididos realmente a enfrentar a Reynosa. Reynosa es un hombre con mucha experiencia en la función, más que en la función pública, en la iniciativa privada. Asunto que yo no desconozco, yo trabajo muchos años para la iniciativa privada y he sido empresario. He sido pequeño empresario. Y él es un hombre de talento en materia de construcción. Él sabe perfectamente bien cómo solucionar el asunto en Reynosa de construcción. Él sabe perfectamente bien si él se sienta a tratar de hacer un proyecto de movilidad, que esa es la clave en Reynosa. No podemos ver Reynosa simplemente para pavimentación y para tapar bachismo. Aquí hay que verla como movilidad, pero hay que verla desde el punto de vista de... Con un enfoque de planeación para transformarla. Reynosa necesita mucho... Mira, aquí en la esquina, aquí es un hoyo que tiene meses ahí. Y que se han caído gente ahí, que se han atorrado. Ya no podemos verla así. Ya no podemos estar viendo que pasen los automóviles así nomás... Serafín Vox. Es un hombre de mi experiencia y es un hombre de mucha mano firma. Definitivamente. Y creo que Serafín le haría falta un mejor equipo en Corp para llevar a la Comap en este caso a otra dimensión. ¿Te ves en las boletas del 2016 para junio? Yo creo que eso se lo tenemos que dejar a las gentes que están haciendo la análisis. Yo estoy haciendo mi esfuerzo porque creo que es mi momento. Sin embargo, Norma, por mí no va a pasar nada. No es obsesión. Es una vocación. Es una vocación de poder ser ya reynosa. Por eso lo he definido. Sería un orgullo para mí poder ser ya reynosa. Desde la trinchera de la presencia de la ciudad. Tengo la experiencia, te puedo ver de frente, que es algo que a mí es una de las grandes errores que tengo. Te voy a ser franco. No me tiembla la mano para verte de frente. Por otro lado, capacidad intelectual la tengo. No tengo ningún problema. Pero tengo algo muy importante. Me voy a rodear de pura gente de alta competitividad. Eso va a ser una tarea que me lo voy a dar. Y ya tengo incluso un par de personas que me van a ayudar en esas tareas. Es la clave, ¿no? La alta competitividad en el mundo. Reynosa lo merece. Y lo demanda y lo merece. Bien importante. Reynosa ya no lo puedes ver como una ciudad pequeña. Reynosa no es un rancho. Reynosa merece, pero demanda demasiado. Es una ciudad que tienes que empezar a trabajarla desde las 5, 6 de la mañana y acostarte a las 11, 12 de la noche. Y no puedes descansar. Sí, como en las grandes ciudades. Sí, así es. Pero para eso tienes que rodearte de un equipo de alta competitividad. Tú no eres ni siquiera el superman, como dice mi nieto. No, tú tienes que saber a quién escoges para que te rodee y poder delegar de una manera, déjame te lo voy a decir cómo. Tienes que darle la libertad con responsabilidad a tus colaboradores. Bien importante. Pero son gente que te va a dar resultados. Gente que te va a responder sobre esto. Muchas gracias.